Ahora en Noticias Telemundo Sacramento, el gobierno de Donald Trump pone hoy fin al programa de menores refugiados con el que podían entrar legalmente a Estados Unidos. Cientos de soñadores de todo el país llegan al Capitolio exigiendo que el Congreso los proteja permanentemente. Los detalles desde la capital a continuación. Un nuevo informe indicaría que la administración de seguridad en el transporte tendría significativas fallas. Los detalles en breve. Desde la capital del estado dorado, esto es Noticias Telemundo Sacramento, a las seis, con Regina Guillén y Guillermo Martínez. ¿Qué tal? Iniciamos esta noche en Washington, un día de acción nacional, donde cientos de soñadores participaron en actividades en distintas ciudades del país y la ciudad capital no fue la excepción. Los jóvenes que buscan un amparo migratorio urgente se hicieron escuchar en cada esquina del Congreso Federal. Desde allí, Randy Serrano nos informa. Se apoderaron de las oficinas del Senado este jueves. Cientos de soñadores de todo el país le exigieron a gritos a los políticos que voten de inmediato por una medida que los proteja. Algunos hasta se hicieron arrestar para hacerse escuchar. ¿Y eso significa lo mejor ser deportados? Yo creo que vale más tener una vida donde arriesgamos ser deportados que vivir bajo un miedo. Aunque miedo fue lo último que mostraron los jóvenes, saben que el tiempo apremia y que por el momento no hay movimiento político en el Congreso por el proyecto de ley que tanto necesitan, el Dream Act. Antes de la protesta que paralizó las oficinas del Senado, al otro lado del Capitolio, un grupo de republicanos también hablaba de los soñadores. Están aportando a este gran país. Por lo menos 20 de ellos dijeron estar comprometidos con proteger a los soñadores, pero no respaldaron un proyecto de ley específico. No estamos avanzando un proyecto individual, sino lo que queremos es avanzar el concepto de legalizar el estatus de los soñadores. Es un paso en la dirección correcta, dicen algunos, pero una posición muy diferente a la de sus colegas demócratas... ...que insisten en convencer al liderazgo republicano a que programe un voto sobre el Dream Act. El mismo que protegería a miles de jóvenes como los que llegaron este jueves al Capitolio y que aseguran no perderán la esperanza. Unos 850 soñadores están perdiendo la protección cada semana desde que se anunció el fin de DACA. Según un reporte publicado hoy, ellos y miles más hicieron presencia en este Día Nacional de Acción. Yo regreso con ustedes. Adiós. Randy, muchas gracias. Y el gobierno de Donald Trump ha dicho no más menores refugiados. Hoy le pone fin al programa CAM, que daba refugio a menores centroamericanos. Si es que algo de esto se veía venir. El Departamento de Estado anunció hace unos meses esta medida en su informe fiscal de 2018. El programa que inició en 2014 durante la presidencia de Barack Obama permitía a algunos padres residentes legales en Estados Unidos que solicitaran la entrada a hijos y familiares elegibles de El Salvador, Guatemala y Honduras, que sufrían algún tipo de violencia en sus países. Puerto Rico no solo está pidiendo más recursos millonarios para reconstruir la isla, sino que ahora están pidiendo que las constructoras locales sean las que se encarguen de esos trabajos. Hablar de reconstruir además de reparar es música para los oídos de los constructores. Ya no es cuestión de reforma gubernamental solamente, ya literalmente es construir un nuevo Puerto Rico con mejores prácticas globales, haciéndolo bien. El gobernador se presentó con esa carta a la convención de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, la misma que ha defendido en los últimos días aquí y en la capital federal. Por eso, por ejemplo, el gobierno respalda que FEMA financie la reconstrucción, no solo la reparación, del sistema eléctrico de la isla. El plan es que lo mismo ocurra, según Rosselló, con la reconstrucción de escuelas, viviendas y carreteras destruidas por el huracán María. Aunque favorecen la reconstrucción esbozada por el gobernador, los constructores clamaron porque se dé prioridad a las empresas locales en lugar de las extranjeras al momento de contratar. Hasta ahora, FEMA y el Cuerpo de Ingenieros han favorecido firmas de Estados Unidos para realizar los grandes proyectos de reparación. Álvarez Díaz cree que en lugar de esa imposición debe haber colaboración. La preocupación que demuestran todos como puertorriqueños es qué va a pasar cuando vengan esos fondos a Puerto Rico y de qué manera los puertorriqueños se posicionan y las compañías de aquí para aportar lo que mejor conocen, porque nadie lo conoce mejor que la gente de aquí. El gobernador instó a los locales a ser agresivos para acceder a los miles de millones de dólares federales que serán destinados a la reconstrucción. Álvarez Díaz sostuvo que la reconstrucción es tan grande que hay espacio para las empresas foráneas, pero sin desplazar a las locales. Para Telenoticias, Luis Guardiola. El gobierno de Estados Unidos está planeando transportar de Puerto Rico a Florida y a Nueva York a más de 3 mil puertorriqueños que luchan tras el paso del huracán María. El vocero de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Ron Roth, confirmó estos planes para transportar lo antes posible, esto debido a la escasez de alimentos y agua en Puerto Rico. Esto sigue ya que sólo el 21% de la electricidad y el 71% del agua ha sido reestablecido. Para más información sobre esta noticia de primera plana, conéctate con nosotros visitando nuestra página web telemundo33sacramento.com. Y vamos ahora con Luis Santamaría y el primer vistazo al clima. Tres horas y han visto precipitaciones alrededor del norte del estado de California, también cerca de la frontera con el estado de Nevada, pero podemos ver cerca de esa frontera el color azul. Eso significa que ha estado cayendo nieve, eso es, en las regiones de altitud de 6 mil pies de altura hacia el norte. El color mayormente verde y amarillo son precipitaciones. Es evidente o más evidente en el satélite de vapor de agua porque el color amarillo es el aire mayormente seco que ha sido empujado hacia el sur y hacia el este. Y ese color blanco y el color azul significa toda esa humedad que ha estado creando esas precipitaciones. Se prevén un poco más de chubascos, eventualmente también tendré más información más adelante. Gracias, Luis Santamaría. Es perturbadora esta información, expresó el congresista de Texas, Michael McCaw, quien estuvo en la reunión donde se dio a conocer dicha información. Es aterrador saber que ellos pudieron pasar tantas armas, lo bueno es que son pruebas por agentes estadounidenses. Pero el miedo es que tal vez personas con malas intenciones también lo hayan logrado. El reporte establece que aunque los directores de la seguridad nacional no revelaron el resultado de estas pruebas que hicieron a nivel nacional, en un reporte en el 2015 se supo que los agentes del TSA no pudieron detectar el 95% de los artículos de prueba. Mejor entrenamiento y más seguridad es lo que necesitan los agentes del aeropuerto para que esto no suceda. Es demasiado peligroso para todos. Ante este señalamiento, el director de la Administración de Seguridad en el Transporte aseguró que ellos ya están tomando cartas en el asunto. Tomamos las conclusiones de la oficina del inspector general en serio y estamos implementando medidas de revisión de pasajeros. Algo que Michael Evans, un viajero, afirma que sí hacen un buen trabajo. Una vez encontraron una pequeña navaja en mi cartera. No entiendo cómo esto podría pasar. Es sorprendente. Por lo que dice que hay una solución. Más entrenamiento es lo que necesitan los agentes para evitar que otras personas que no sean agentes logren esto. En Sacramento, Matthew Godinez, Somos Noticias Telemundo. Estados Unidos se prepara para iniciar la movilización de más de 3 mil puertorriqueños. Le diremos hacia dónde los piensan llevar. Además, se cae el negocio de drogas barnizado de galletas que pretendían enviar a Estados Unidos los miembros de un cártel mexicano. Tendremos los detalles de esto y más en 60 segundos.